Señores, esto me llamó la atención a mí. Ay, Dios mío. Una mujer, vaya ese día ahí, ¿qué es lo que te viene a hablar? Vaya ese paso estadio. Eso sí, que mañana te quiero ver, así no me coro. Ajá, no me diga. Te quiero ver allá de lámpara. Una mujer denuncia agresiones por parte de una vecina. Ajá. ¿Sí? Señores, esto es lo último. Como mi país lo tiene todo. Una mujer denunció a través de un video en las redes sociales el amargo momento que vivió junto a su hija de nueve meses cuando una vecina irrumpió en su casa y le entró a golpes en un hecho ocurrido en los tres brazos de Santo Domingo Este. Según la versión de la víctima, todo ocurrió cuando se encontraba limpiando las escaleras de su casa cuando la vecina le reclamó por la vestimenta que utilizaba. Oigan eso. Para limpiar, ya que el marido supuestamente le estaba mirando demasiado. Finalmente, todo pasó de palabra a la agresión cuando la vecina rompió la puerta y a seguida le agredió. Pese a que tenía cargada la bebé de nueve meses ocasionándole golpes múltiples a ambas. ¡Ay, Dios mío! ¡Atención, Policía Nacional! Vamos a escuchar. Cuando una vecina irrumpió en su casa Él no sabe que yo lo que estoy limpiando es mi escalera ¡Ya subí! ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Ya subí! ¡Apégala, niña! ¡Dame! ¡Coño! ¡Eso es lo que tú tienes que hacer! ¡Mira cómo me rompiste la puerta! ¡Ahora mismo yo voy a ir a la policía! ¡Apégala, la niña! ¡Cópame para que tú veas! ¡Mira cómo me rompí la puerta! ¡Mira! ¡Pamá, la loca! ¡Yo soy una mujer seria! ¡Mira cómo me dio! ¡Mira! ¡Mira cómo estoy limpiando! ¡Mira cómo me dio! Señores, miren, atención, Policía Nacional Esta mujer insegura de sí misma Porque si su marido... ¿Qué hace el marido de ella mirando? Porque ella está en su casa y ya puede limpiar como ella quiera Pero yo no había visto eso ¡Agarre su marido! Usted lo que tiene es que comprarle la ropa A ver, vamos a ir a la tienda para comprarte un par de ropa Si ella está limpiando, la que tiene que estar la galleta es marido ¡Claro! Estas son de la vieja que mantienen los hombres, yo creo ¡Ay! Sí, sí, que ellas son las toras, las que se las saben Si ella está en su casa, no está en la suya La freca es usted que entró a esa casa, dale con esa muchacha ¡Ay, yo le pongo una que eres y no me la quito! ¡Claro! Porque agarre su marido Ere marido que anda mirando lo que no tiene que mirar ¡Claro que está mirando! ¡Freco viejo! Ella está limpiando Esa mujer no se respeta tampoco, sabe Agarra a tu marido y no bótalo ¿Y cómo usted sabe que la está mirando? ¿Usted vio eso? Algún chisme Yo vivía al frente de ellos Yo me creía al frente de todos Un hombre que ha vivido la capital entera, amable Oye Oye Eso fue cura entrando a una casa Entrando a una casa y con una niña Ahí que debe la policía Yo etiqueté como doscientas veces la policía en los comentarios Para que le llegue ni una vez Porque mira, son mujeres Son mujeres Que no se sienten seguras de sí mismas Con los hombres ¿Eh? ¿Eh? El programa para hablarlo está puesto aquí ¿Tú entiendes? Vamos a ponernos para esto, señores ¿Eh? Por Dios ¿Tú entiendes? Entonces Con una niña en brazo Va y hace esta agresión Ahorita cae presa Y comienzan a llorar A pedir perdón A pedir perdón, señores Ahorita cae presa